Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer en nombre de los miembros de la mesa y en el mío propio la confianza que ustedes nos han otorgado para orientar el rumbo de esta decimosegunda legislatura. Vaya por delante, señorías, mi compromiso de hacerme merecedora del privilegio que supone presidir el Congreso de los Diputados, este órgano donde reside la representación de la soberanía nacional. Sé que este camino, señorías, no estará exento de obstáculos que espero podamos resolver todos juntos. Si hoy estamos aquí es gracias al trabajo y al esfuerzo de los diputados que nos precedieron en esta etapa constitucional. A todos ellos quiero expresar mi reconocimiento. De ellos tomamos el testigo de un Parlamento que es expresión de la voluntad democrática de todos y cada uno de los españoles. Nuestro deber es afianzar lo bueno y mejorar todos aquellos aspectos que permitan legar a quienes sucedan un Parlamento más eficaz para los intereses de la democracia. Los ciudadanos, señorías, esperan que esta decimosegunda legislatura sea próspera y fructífera en el impulso de las reformas que nuestro país necesita para seguir avanzando como nación en este proyecto político común que es España. Un proyecto que nace de la Constitución como eje vertebrador de los derechos y de las libertades de todos los ciudadanos. Ese texto constitucional que reconoce y garantiza esos valores superiores del ordenamiento jurídico. El que fuera presidente de esta Cámara, don Landelino Lavilla, elogiaba durante su toma de posesión la capacidad de la Carta Magna para desarrollar el estado de las autonomías como potenciador de los ámbitos de convivencia. Treinta y ocho años después, la Constitución nos permite seguir garantizando esa convivencia en base a unos valores compartidos. La monarquía parlamentaria es también parte esencial de nuestro sistema constitucional, representada por nuestro rey Felipe VI, que presta un servicio fundamental a la sociedad al ser la garantía de estabilidad y símbolo de integridad. Hoy tiene especial relevancia recordar que este Parlamento debe ser expresión de la unidad en torno a los principios y valores compartidos, la libertad, la igualdad, la justicia social y el Estado de Derecho, al tiempo que debe saber conjugar la pluralidad política que ha nacido de las urnas el pasado 26 de junio. No es menos importante subrayar el compromiso de todas las formaciones políticas en la lucha contra la lacra del terrorismo. Tengo la certeza de que nunca podrán doblegar la fuerza de la democracia. Son muchos los retos que España afronta en estos cuatro años y el Parlamento debe ser el generador de los consensos necesarios para conseguir lo que todos los españoles esperan de todos nosotros. Seguir creando empleo, seguir creciendo, consolidar esos principios que son fundamentales, una sociedad del bienestar para todos. El Parlamento debe contribuir de forma decisiva a fortalecer la confianza de los españoles en nuestras instituciones y con ellas la esperanza del futuro de los que todavía no lo tienen. Para ello necesitamos más que nunca estabilidad, más que nunca diálogo, más que nunca consenso y les aseguro que en esta mesa encontrarán la mejor disposición, todo nuestro esfuerzo y todas nuestras capacidades para no defraudar las expectativas del conjunto de los ciudadanos. No debemos olvidar que el debate político y, por tanto, la confrontación de argumentos están en la naturaleza del Parlamento. Pero estos no deben ser el fin, señorías, sino el medio, el medio para construir el país que los españoles desean y que necesitan. Señorías, con el pleno convencimiento de que ese y no otro es el objetivo que todos ustedes comparten y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del reglamento de la Cámara, declaro constituido el Congreso de los Diputados. De este hecho se dará cuenta a su majestad el Rey, al Senado y al Gobierno. Muchas gracias, señorías, y se levanta la sesión.